Bueno, entre tanto, la exfiscal general del Maldana aseguró que la investigación o los indicios que da la investigación da cuenta de que hay suficientes pruebas como para que el Ministerio Público solicite un antejuicio de mérito contra el presidente Jimmy Morales. Yo estimo que habiendo investigado de manera preliminar estas tres fases, pues sí existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República, quien en aquel momento era el secretario general del partido FSN Nación. Está la fiscalía todavía recabando algunos datos que asumo en ocho o quince días podrían permitir plantear la solicitud de antejuicio.